Este fin de semana, del 15 al 16 de octubre del año 2016, la naturaleza nos ofrece, nos brinda, nos da la oportunidad de un festival visual, lo que se denomina Superluna. Y el 14 de noviembre de este mismo año hay una Superluna aún más grande, tan grande que hasta dentro de muchos años no volveremos a ver nada igual. El año será el 2052, así que aprovechar a los que os guste la foto o el vídeo para grabar este tipo de fenómeno. La Superluna es una luna llena o nueva que coincide con el perigeo. El perigeo es el punto más cercano que tiene la luna alrededor de la Tierra en su órbita mensual. No tiene que coincidir al 100%, con que llega al 90% de esa aproximación se considera Superluna. Este término lo definió hace 30 años no un astrónomo, sino un astrólogo. Es un término que es bastante más molón que el que utilizan los astrónomos, porque los astrónomos le llaman luna llena de perigeo o luna nueva de perigeo.